¡Equipo! ¡Vamos aquí! ¡Equipo! ¡Uhh! Hay otro... Estamos aquí... ¡Pues a la cinco! ¡Pues a la cinco! ¡Pues a la cinco! ¡Daviddie, la verdad! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Va atrás! ¡Y es que retrófase! 3, 2, 1, va. 1, 2, 1, 2, 1. Benjamín, Benjamín. Benjamín, Benjamín. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!